¿Qué tal les pareció? ¿Lo hizo divino o no? Sí, estamos muy orgullosos, muchas gracias. ¿Y qué fue lo que pasó con el vestido antes de la función? Que se le soltó el dobladillo y hasta que no se lo arreglara con hilo y aguja no salía. ¡Qué horror! ¡Vanidad, vanidad! Las estrellas tienen que exigir. Bueno, yo los dejo y tengo que seguir felicitando a los demás padres, entonces que la disfruten. Gracias. Sí, claro. ¿Y María se tiene que quedar en el colegio? No, ya nos podemos ir, vamos a almorzar. ¿Qué tal, caballero? ¡Muy buenas! Buenas noches, estamos buscando a don Benito. ¿Ya? ¿Y ustedes vienen siendo? Venimos de parte del compadre. A ver, dímelo con despacio. ¿Ustedes son las hembras, las varonas, las jevas que mandó el compadre, don Benito? ¿Y entonces? ¿Las que están adentro, quiénes son? Bueno, para grabar este video les vamos a pedir que hagan cosas humanamente imposibles. Por ejemplo, tú, querida dama, ¿se molestaría si, de pronto... ¡Ush! ¡Atrevida! ¿Y usted, la de rojo, se molestaría si... No, para nada. Eh, señorita, ¿está segura que me escuchó bien? ¿Por qué no? Lo he hecho miles de veces. Entonces, vamos a arreglar las cláusulas de su contrato. Ah, asistente, por favor. No estoy disponible para nadie. Hola, hola. Eh, ¿tú sabes por qué se fueron las otras chicas? Porque, resulta que para estar en el video hay que saber leer... ¡Yo sé! Eh, pero... ¡Hay que saber leer mentalmente! ¿Se puede leer mentalmente? Ay, no sé. No sé. ¡Hola! ¡Ahorita no me hable de comida que estoy hastiada! ¿Tú sabes quién es él? Él es el bacterista de la Habana. ¡Sí! Mira, te puso el ojo encima. Se ve que está enamoradísimo de ti. Yo estoy segura que si tú te das un paseíto de diez minuticos con él, vas a ser la estrella del video. Bueno, me ha tocado con peores. ¡Sí! ¡Aaah! Bueno, muchachos, vamos a mirar las chicas. Sí, oportuno, pero necesito saber qué hace el tipo aquí. Cómo vino a parar en este hueco. Desde hace cuantos. Sí, porque así esto no es una casualidad. Este desgraciado está jugando doble conmigo. Lo mando a bajar de una. Gracias. Buenos días. Buenísimos días. Siéntese, por favor. ¿Cómo está? No. No, no, no. No, 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 no. Todavía no puedo. Siéntese. No, de verdad que no puedo, no puedo, se lo juro. Ay. Siéntese. Como un varón, porque si no, cuando salgamos de aquí, los tipos nos van a acabar. ¿Y usted qué hace aquí? Doctor, yo le dije que no podía dejar que me cogieran. Te lo advertí. A ver, yo lo hago muy bien. Ya puede ir. ¿Cómo que bien? ¿Cómo que bien? Si tengo un dolor aquí. ¿Pero dónde? Aquí, en esta costilla. ¿Aquí? Ay, no, 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 por favor. Lléveselos a tu patio, guardia. Lléveselos, por favor. Rapidito, a ver. Ay. ¿Está mirando? Espérate que me duele. ¿Eh? Bueno. El jefe de seguridad...